La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Grande es tu fidelidad Gracias Señor Te alabamos y te bendecimos Levantamos nuestros corazones hacia ti Para darte gracias Señor Para darte la gloria y la honra Bendito sea Señor Mi alma te alaba Jehová Mi alma te alaba Señor Gloria a tu nombre 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 El trono y al corteo Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos ¡Hobre Dios, oh Dios! 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 Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio ¡Hobre Dios, oh Dios! 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 ¡Hobre Dios, oh Dios, oh Dios! ¡Hobre Dios, oh Dios! ¡Hobre Dios, oh Dios! Gracias. Gracias. Gracias, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!